Bueno, sobre la influenza, López-Gatell también se expresó, invitó a la población a vacunarse, sin embargo, resaltó que no es una vacuna de uso generalizado, sino que está destinada a adultos mayores, a niños de menos de cinco años, de seis meses, a cinco años y a mujeres embarazadas, así como personas con enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, pulmonar o inmunodepresión. Agregó esto un mensaje para la población joven, escúchelo usted. Lo enfatizo porque lo que vemos generalmente, no solo este año, sino en general, es que las personas jóvenes saludables acuden a los puestos de vacunación contra influenza y esto les quita la oportunidad a las personas que realmente se benefician de la vacuna contra influenza. Usted dígame qué opina de lo que dice López-Gatell.